hola amigos como están bienvenidos a este tu canal a cocinar rico hoy vamos a preparar una deliciosa receta hoy haré unas torrejitas de repollo o de col con cebolla vamos a ver cuáles son los ingredientes bien acá yo tengo media col pero voy a utilizar más o menos la mitad sea más o menos sería la cuarta parte de col eso va a depender del tamaño de la col que tú puedas adquirir adquirir luego tenemos una cucharada de ajos en pasta una cebolla grande dos huevos crudos tenemos también una taza de avena tenemos sal al gusto pimienta páprica y aceite esos son todos los ingredientes ahora sí vamos a ver la preparación bueno vamos a empezar por cortar así muy finamente vamos cortando bueno yo creo que ahí para dos a tres personas es suficiente eso nada más vamos a utilizar ahora lo que voy a hacer es pasar al lavadero a lavar la col bien entonces ya estamos en nuestro lavadero vamos a lavar la col ya bien lavadita luego vamos a agotar así el agua escurrirlo en un colador y entonces ahora estoy aquí en la cocina hemos puesto una ollita vamos a vaciar todo de la col que hemos picado echamos agua ahí está bien ahí está bien entonces vamos a agotar el fuego a nuestra cocina vamos a dejar ahí a que la col se cocine le vamos a añadir un poquito de sal para que la col pueda adquirir pues todo todo el gusto ¿no? todo el gusto ¿no? que debe de tener echamos sal listo entonces aquí vamos a tapar y esperamos a que nuestra col se cocine bien mientras tanto vamos a ir picando nuestra cebolla cortamos por la mitad cortamos la cascarita y vamos a cortar de manera finamente ¿no? así muy finito y lo mismo haremos con la otra parte de la cebolla bien entonces aquí vamos a empezar a preparar ya nuestro aderezo vamos a encender el fuego a nuestra cocina hemos puesto una sartén y vamos a añadir un poco de aceite una vez que ya está caliente el aceite vamos a proceder a añadir la cebolla listo ya han pasado 10 minutos si miren ya esto está hirviendo vamos a probar no es necesario tenerlo mucho tiempo en la olla porque luego lo vamos a freír entonces probamos que esté suavecito nada más si está muy bien vamos a apagar el fuego en nuestra cocina y vamos a pasar a colar ponemos un colador y colocamos toda la col que hemos hervido bien entonces de esta manera vamos a dejarlo ahí que se escurra queremos que la col no tenga líquido vamos a esperar si no que se enfríe un poco también lo podemos exprimir con nuestras manitos para que pues no quede nada de líquido ok entonces regresamos una vez que ya tenemos dorada nuestra cebollita vamos a añadirle la cucharada de agua vamos a integrar todo muy bien aquí vamos a añadirle también la pimienta a gusto páprica para que le de un poquito de color y un poquito de sal recuerden que la col ya tiene sal así que hay que ir controlando la sal listo entonces vamos a apagar el fuego de nuestra cocina y vamos a continuar con esta preparación bien entonces recuerden que dijimos que nuestra cola tiene que tener mucho líquido traten de escurrirlo muy bien con su manito presionar para que se vaya el agua o en este caso como lo estoy haciendo yo con una cuchara y ahora voy a vaciarlo acá en un recipiente donde voy a preparar toda la mezcla listo entonces ya tenemos ahí nuestro alcohol ahora vamos a añadir la cebollita ya que tiene todo el sabor del aderezo le va a dar un rico sabor a esta preparación ahora vamos a añadir los huevos una recomendación traten de de primero vaciar los huevos en otro recipiente ya no voy a hacer que les venga dañado entonces y podría estropear su preparación si lo estamos de frente entonces vamos a echarlo aquí aparte bien como podemos ver nuestros huevitos están perfectos también los vamos a añadir aquí le vamos a echar la avena vamos a ir calculando voy a ir echando media taza por lo pronto y ahora pues solo queda revolver todo esto y esto ya está casi listo miren bien si quieres le puedes echar oreganito perejil picado culantrito picado para que le dee otro sabor también ya eso es tu toque personal vamos a ir probando que tal está de sal bien yo le voy a echar un poco más de sal voy a echar un poco más de sal voy a echar un poco más de sal ya que hemos hecho otros ingredientes como el huevo la avena y eso hace que le baje la sal entonces ahora si integramos todo muy bien y lo vamos a colocar en el refrigerador por unos 20 minutos para que pues la mezcla se haga un poco más compacta lo tapamos y lo metemos a la refrigeradora y voy a regresar entonces en unos 20 minutos listo ya han pasado los 20 minutos vamos entonces a empezar a freír vamos a formar nuestras torrejitas vamos a primero a echar aceite a nuestra sartén esperamos a que caliente esperamos a que caliente bien entonces una vez que ha calentado el aceite vamos a empezar a añadir ya nuestras torrejitas vamos a ir dando las formas una vez que ya vemos que ya está dorado por la parte de abajo vamos a voltearla y la vamos a freír por el otro. Listo, miren, vamos a voltearlo a ver que tal está, ya está doradito, entonces vamos a reservarlo, vamos a ponerlo siempre en un platito con un papel absorbente para poder retirar el exceso de grasa y nuevamente hacemos el siguiente procedimiento, el mismo procedimiento de nuestro aceite para continuar ya friendo las demás torrejitas. Igualmente, vamos a añadir una porción de la mezcla que hicimos para formar nuestras torrejitas. Tratamos de aplanarla y darle la forma circular. De igual manera, volteamos para que se dore por el otro lado y miren pues el dorado espectacular que nos sale aquí en nuestra torrejita y de la misma manera vamos a esperar a que se dore por el otro lado. Bien, listo amigos, entonces de esta manera vamos a seguir friendo todas nuestras torrejitas. Listo amigos, amigas, aquí tenemos ya nuestro plato servido, este delicioso almuerzo, unas tortillitas o unas torrejitas de col o repollo como le suelen llamar en algunos lugares, con su arrocito blanco y con su deliciosa ensalada. Bueno, si te gustó esta receta regálame tu like, suscríbete al canal y no olvides compartir esta receta con tus amigos o con tus familiares. Conmigo será hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¡Gracias!